Con la intención de atender a los alumnos que fueron activos beneficiarios de septiembre a diciembre de la beca Benito Juárez, pero no obtuvieron la atención adecuada en tiempo y forma, la preparatoria central diurna de la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en mancha el programa denominado Atención Escuela por Escuela, donde les apoyó el personal facultado en la gestión de estos trámites. Annalise Sánchez Rubio, coordinadora del programa de becas de la unidad académica, explicó que en función de estas acciones, los alumnos pudieron realizar debidamente su proceso para que reciban su expediente digital y el apoyo correspondiente de la beca Benito Juárez. Asimismo, la coordinadora del programa de becas de la unidad académica mencionó cómo se hará la entrega de estos recursos y la importancia de estos. Son de $1,750 por cada dos meses y les dan un solo pago de exhibición que es de septiembre a diciembre, enero y febrero es un solo pago de dos meses, lo que es de marzo a junio otro pago de exhibición. Yo como madre y docente también para mí es muy importante que los alumnos reciban este apoyo porque así no abandonan el estudio y se apoyan porque la verdad cada día está más pesada la situación y no es mucho, pero yo les digo que sí es mucho para mí porque para camiones, copias, libros o algo le sirve o para pagar la inscripción cuando ya venga el siguiente periodo. Mencionó que en este proceso los alumnos acudieron acompañados de sus padres, presentaron copias de su documentación como la CUR, Constancia de Estudios, Comprobante de Domicilio, para corroborar que todo esté en orden y poder recoger su expediente digital. Finalmente, Sánchez Rubio agradeció las facilidades para apoyar a los jóvenes de la preparatoria central diurna en la obtención de este beneficio. Universidad Autónoma de Sinaloa